Hola ídolos, hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, Leo Franco, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Nada, queríamos hablar un poco de toda tu carrera deportiva y no es habitual que un jugador sea tan querido en todos los sitios por los que ha pasado. ¿Qué hay en tu persona que logras ganarte el corazón de todo aficionado? ¿Qué hay en tu persona que logras ganarte el corazón de todo aficionado? De los logros personales creo que siempre es fundamental. Creo que eso, ser profesional, al fin y al cabo, y me ha pasado en clubes en donde por ahí deportivamente no he rendido al máximo nivel o uno siempre es muy autoexigente. Y siempre me han reconocido el tratar de ayudar en un club desde cualquiera sea la función. Uno, el jugador, siempre cree que puede ayudar mucho jugando siempre de titular y por eso es tan egoísta en ese sentido. Pero yo creo que también uno puede ayudar en muchísimas etapas de su carrera. Y quizás creo que la palabra profesional es lo que engloba un poco ese cariño mutuo que tengo hacia todos los clubes donde he pasado. Sí, pero al final esto no sucede mucho hoy en día porque los jugadores o agentes tienen en cuenta más el tema económico antes que guardar el cariño hacia un club. Bueno, sí, se ha profesionalizado mucho el fútbol, sinceramente se ha profesionalizado mucho. Pero bueno, yo creo que eso va también de cara a cada persona y en sí a cada jugador. Al fin y al cabo, imagino que el jugador, siendo el que toma siempre las últimas decisiones, por más que esté aconsejado por los representantes o sus agentes, al final siempre es el que tiene que tomar esa decisión. Cuando uno se siente querido en un club, creo que tiene que ser, tiene que devolver ese cariño, ¿no? Creo que eso es fundamental. Yo he tenido la suerte también de que siempre me han tratado de manera excelente en todos los clubes y bueno, también lo he podido devolver, ¿no? Leo, es cierto que en España he reconocido totalmente, pero igual en Argentina no llegaste a jugar tantos partidos como quizás te hubiera gustado. Yo creo que igual a la gente joven de ahora le cuesta un poco reconocer a aquellos jugadores como tú, esos grandes futbolistas que salieron cuando eran muy jovencitos. ¿Llegaste a arrepentirte alguna vez de venirte tan joven al fútbol europeo? Mira, uno siempre, uno siempre, cuando es joven, ¿no? Siempre sueña, o uno en mi época, hace muchos años, siempre había como dos objetivos por conseguir. Uno que era jugar en la selección, que era lo máximo, creo que cualquier jugador tiene ese sueño. Y el segundo era jugar en Europa. Al final, yo creo que a mí me llegó la oportunidad muy, muy joven. Sí, es verdad que muchas veces a uno le hubiera gustado estar más tiempo jugando en su país. Pero bueno, las cosas se dieron así. Una vez que empezaste a estar un año en Europa, tuviste la suerte de ir renovando contratos o que clubes en Europa te siguieran queriendo. Al final, eso es importante para una carrera. No sé, trato de no arrepentirme porque la carrera se dio así, ¿no? Justo antes de venirte para acá, para el Mérida, formaste parte de un plantel de ensueño en Mundial Sub-20, no me acuerdo porque me levantaba para verlo y estaba dirigido por José Pekerman y jugaste con nombres que yo creo que eran los ídolos de toda mi generación. Vos, Samuel, Cerrizuela, Cambiazo, Riquel, Maimar. Creo que no hay ni uno de estos al que le haya ido mal. Bueno, te estás olvidando ahora quizás de nuestro entrenador de la selección argentina, que es Lionel Scaloni. Mirá. Bueno, sí, eso fue para mí. Para mí, en toda mi carrera, yo creo que ahí terminó mi etapa de futbolista amateur. Y con eso hay que hacer recordar un poco a los chicos. Nosotros, cuando empezamos esa selección y ganamos el sudamericano, tuvimos esa generación muy, 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 muy bien trabajada por Pekerman, pero muy bien Pekerman, Tocali y todo el grupo. En donde quizás el secreto era que teníamos la suerte de ir a entrenar durante tres días. Entonces formamos, además de un grupo humano espectacular, una selección con una generación enorme. Yo creo que ese era el secreto, que fue muy detallado, muy buscado. Fue un proceso de dos años y medio de entrenamiento hasta llegar al sudamericano y seis meses más para el Mundial, o dos años y medio en total. Nosotros conformamos un equipo de jugadores con muchísima proyección. No había fallo, no había fallo. Y ahí están los datos, ahí están los datos. Hoy, a veces me cuesta, y gracias a Dios, fíjate lo que es, gracias a Dios, tenemos a Dieguito Placente, que creo que no sé si lo habías nombrado, Pablito Aymar, el gringo, Lionel, Walter Samuel, los cuatro trabajando en la selección. Pero lo más importante, lo más importante es que encima están con la sub-13, con la sub-15, con la sub-17 y con la sub-20. Y conocen ese proceso. Por eso se está realmente rearmando la AFA y creo que están haciendo un trabajo excelente. ¿Recordás alguna anécdota o alguna curiosidad que te haya pasado, o que os haya pasado una concentración en Malasia? La poca profesionalidad que teníamos. Ahora me estoy acordando como si fuera ahora. Nosotros íbamos a una cabina telefónica a llamar por teléfono. Entonces comprabas unas tarjetitas. Y la comprábamos con, en esa época te daban unos viáticos. Claro, nosotros éramos todos chicos que no cobrábamos nadie, nadie cobraba dinero. Y me acuerdo que teníamos un compañero, que en este caso no era Román, un compañero que estaba de novio y extrañaba mucho la novia. Y entonces, por ejemplo, yo tuve la suerte de que fueran mis padres el campeonato. Había algunos que teníamos contacto a veces. Y él extrañaba mucho. Y entonces nosotros, con esos viáticos, comprábamos las tarjetitas y le dábamos minutos. Íbamos a unas cabinas telefónicas, que eso se lo contaban los chicos ahora, y era una locura. En el hotel en Malasia había tres cabinas azules. Y entonces le daba un minuto. O sea, fíjate, no es como ahora, que yo después jugué en la primera independiente y me acuerdo que vi mi primer teléfono, que claro, había grandes jugadores, Roche en Mazones, claro, iba ahí, tenía un teléfono móvil, todo. Nosotros no teníamos nada. Entonces comprábamos esas tarjetas. Y esos detalles, eso es una de las anécdotas que más recuerdo. Con Román, con Román te voy a decir la primera. Yo la primera vez que lo vi en un entrenamiento, el primer día que lo vi entrenar en AFA, él venía de Argentinos Union, y estábamos con un chico, con Julito Rossi y Julio Rossi, que después jugó en River, y jugó mucho en Suiza. Y dijimos, tenemos que comprarlo a este jugador, ¿no? Tenemos que comprarlo, porque esto es como, creo que lo dijo el descubridor de Riquelme, cuando una vez se lo preguntaron, dijo, yo no lo descubrí a Riquelme, yo fui el primero que lo vi. Al final, lo veías a Román, nosotros la primera vez que lo vimos como compañeros, lo admirabas. Yo tenía, yo antes de jugar el partido que jugamos con Brasil, estábamos en el calentamiento, que ahí hizo el gol el gringo, me acuerdo, y era casi una final anticipada, era casi una final anticipada. Y yo me acuerdo de estar en el calentamiento, y estaba calentando, y en un momento observé a los chicos mientras yo estaba aparte calentando como arquero, y lo agarré a Román y a Pablo, a Aymar, y siempre me acuerdo de eso. Y le dije, yo con ustedes no puedo perder. Yo tenía esa seguridad. Y ellos eran, al final, no eran tan conocidos en esos momentos. Sí, a ver, ya en el Mundial sí, pero es que eran, se veía que iban a ser top mundiales. Es que los veías por la televisión y veías a Pablo coger el balón y era increíble. Increíble, increíble. O sea, una diferencia con otros compañeros, o sea, en otro nivel. Bueno, es que al final la carrera es lo que te marca. Bueno, como has dicho, que tendrás mil anécdotas que contar, pero al final tendrás algún momento que tendrás guardado, que te haya marcado de este Mundial. La mayor sensación fue para mí, para mí personalmente, después con todo, fue vivir un campeonato con mis padres. Lo que te digo, ahí mis viejos se habían comprado su billete, se habían ido con otros padres, con uno de los padres que habían ido, con los papás del gringo, y un montón de papás más. Eso es lo que te quiero decir, esa unión y ese recuerdo. Estábamos en Malasia, los únicos que estaban eran los padres de algunos compañeros y, no sé, fue un momento que nos dimos cuenta que había cambiado nuestra carrera. Como que no había cambiado, había empezado nuestra carrera profesional. Para mí eso fue fundamental. Y de la final, esos momentos de tensión al principio, porque no la pasamos muy bien al principio, hasta el gol de Dieguito y Cuchu, la verdad que no lo habíamos pasado. Bueno, dejando un poco aparte del tema del Mundial, más adelante llegas al Mallorca y además logras ser parte del mejor equipo de la historia del club. De hecho, eras el portero que ganó la Copa del Rey con el Mallorca en 2003, además frente al Recreativo de Huelva. Sí, esa Copa, la verdad que hoy tuvimos muchísima suerte de participar en un equipo que estaba muy trabajado. nosotros ganamos la Copa del Rey, que al fin y al cabo es un título que quedará en la historia del club, pero con los años uno se da cuenta que de los logros más importantes que logramos en ese club fue jugar la Champions. Hoy ves la Champions y ves que están solo los equipos grandes. de nosotros llegar a jugarla, la jugamos con el Mallorca, quedamos por una diferencia de gol en un grupo, pero con el Arsenal, con el Schalke, con el Palantinaikos, o sea, dificilísimo, quedamos afuera por un gol de la fase de grupos. O sea, eso creo que fue también un hito importante. Pero bueno, la Copa al final, siempre los títulos son los que quedan y quizás coincidió un poco el grupo humano en un club donde se podía trabajar tranquilamente, donde muchísimas cosas estaban a favor, donde se captaron muchísimos jugadores muy buenos, como en esa época, cuando Eto'o viene al Mallorca, viene de no hacer seis meses muy buenos en el español y con 19 años, 20 años. Bueno, quizás también había mucha hambre y eso influyó en esos buenos años del club. Has dicho, pues llegó Samuel Eto'o que estaba contigo cuando ganasteis la Copa del Rey, pero también tenías otros jugadores a tu lado, como Walter Pandiani, Enturu Flores, Villani, son delanteros de gran calidad. Sí, nosotros en ese año teníamos, creo que teníamos una base muy buena. El último día de fichaje, el último día de fichaje, me acuerdo, firmamos, se firma por una sesión Pandiani y Enturu, el último día de fichaje y llegaron, y me acuerdo que fueron directamente a la concentración y al otro día creo que ya empezaron a jugar. Creo que había una base excelente. Para mí, defensivamente, el equipo estaba muy equilibrado. Defensivamente era extraordinario. En el mediocampo teníamos a Carlos Sano, espectacular. Pero si a mí me preguntás, a mí sí me preguntás, un jugador que tenés que destacar, nosotros ahí teníamos a Vistaño y Bagasa, que jugaba un segundo antes al fútbol que todos los demás. Al fin y al cabo, era un poco el que nos daba toda la parte ofensiva. El que nos daba toda la parte ofensiva. Recuerdo a Samuel hablar con él o a Walter y él les decía, ustedes corran para adelante que yo el balón se las dejo ahí adelante. Es un chico que el fútbol tiene una capacidad de ver el fútbol un segundo antes que todos los demás. Te quiero preguntar por quizás los dos delanteros que tenías ahí, los más extrovertidos. Uno era Samuel Eto'o y el otro era el rifle, el rifle Pandiani. Yo me acuerdo que jugando con el Mallorca, hizo un partidazo en el Bernabéu y le dedicó los goles a Florentino Pérez. Cuando se hablaba de si podía o no jugar en el Madrid, ¿vos te acordás de esa situación? Sí, me acuerdo. A ver, nosotros nos poníamos contentos por el partido extraordinario que había hecho porque había marcado, creo que tuvimos la suerte de ganar un par de veces al Madrid, pero creo que esa fue la vez que se queda uno contra uno con Roberto Carroll, se la tira larga, lo deja sentado. La verdad que estaba en un nivel bárbaro. Nosotros estábamos contentos porque ganábamos el partido y teníamos a un Samuel Eto'o en gran nivel, la verdad. Y después se revolucionó todo, con ese tema de que le gritaba los goles. Yo, sinceramente, si me preguntás, en el momento no me había dado cuenta y él tampoco. Son cosas que él personalmente habrá tenido, sinceramente. Pero yo te digo que nos alegramos por tenerlo en ese nivel, nada más. O sea, espectacular. Y el rifle, bueno, al depo, a los entrenamientos del Deportivo de La Coruña iba con camión. No sé si lo sabías. A los entrenamientos de Mallorca hacía alguna de esas también. Sí, bueno, él es un amante de los coches. Lo que siempre hacía, que él cada tres meses venía con un coche diferente. Él adoraba los coches. Es un chico que le gustaba mucho los coches y eso sí es lo que hacía. La verdad que Walter es un chico excelente. Tuve la suerte de hacer el curso de entrenador. Entonces, bueno, tenemos contacto seguido. La verdad que es un chico bárbaro. A mí, uruguayo, me encanta porque, sinceramente, me parece gente noble que va de frente. Me encanta, me encanta. El rifle es un amigazo porque es la verdad y bueno, en esa época estaba. El rifle iba arriba de sacar una cabeza al central. Era una locura. Hablabas del Caño y Bagasa antes que un crack en Mallorca y en Atlético de Madrid. De hecho, casi te fuiste de la mano con él al Atlético de Madrid. Al otro año, al otro año, sí. Sí, 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 sí. El Caño, cuando ganamos la Copa del Rey, se va el entrenador que es Manzano al Atlético de Madrid y yo voy al otro año. Y nosotros, lo que te digo, tuvimos la suerte de tener al Caño, otro campeón del mundo juvenil sub-20 del 95 y bueno, una generación, lo que te decía, en ese momento, junto con Leo Biagini que hablé en estos días también y un gran amigo que estaban en un momento de forma extraordinaria. Gente joven, con proyección, en un club que te daba la posibilidad de seguir creciendo como pasó porque era toda gente joven que siempre ha ido evolucionando. Entonces, es un poco el caso que pasó después del Mallorca con el Getafe aquí en Madrid que muchos jugadores iban y se desarrollaban y al final terminaban jugando en grandes clubes. Corregime si me equivoco, pero coincidiste con el Cholo Simeone en su última etapa en el Atlético de Madrid y con el Mono Burgos en el Mallorca creo que un año o dos. Dos. Dos años. Son, en el caso del Cholo y en el caso del Mono, dos pilares básicos del éxito rojiblanco en estos años. Al Cholo se le veía así la pasta de entrenador. Sí, hay muchos compañeros que se le ven, hay muchísimos compañeros. Diego, desde el, yo tuve la suerte de jugar esos últimos seis meses antes de que vuelva a Racing, él ya se imaginaba todo su futuro como entrenador, entonces es un apasionado del fútbol, me encanta que le vaya bien porque es un profesional top, top. Yo creo que la capacidad de trabajo que tiene el Cholo la tienen muy pocos entrenadores, muy pocos entrenadores. Es un amante del fútbol, es un tipo que trabaja mucho, 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 mucho. La verdad que me alegro mucho y se le veían, se le veían, ya te das cuenta, a muchos compañeros se le veía ese perfil de entrenador. Estuviste con él jugando lo que decíamos en la última etapa en el Atlético de Madrid y además te dirigió Manzano en la primera etapa de él en el Mallorca. ¿Qué les diferencia tanto a una y a otra? Porque el Cholo cogió el testigo de Manzano en el 2012, creo recordar, no me acuerdo bien la fecha. ¿Qué les diferencia tanto? Porque el Cholo al final cambió la historia del club. Bueno, hay veces que hay entrenadores que dan con la tecla, ¿no? Lo que pasa que el acierto del Cholo en el Atlético de Madrid es que él solo con su presencia ya está sobre la tecla. Lo que genera, yo eso lo viví porque también estaba acá en España y por el aprecio tan grande que le tengo a Gregorio y por el cariño también a Diego, conocí a los jugadores, después tuve la suerte de coincidir con un compañero que estuvo en el vestuario en ese equipo, también por conocimiento del Atlético de Madrid y muchos compañeros. Lo que pasa es que el Cholo representa muchas cosas y él cuando llega llega con mucha fuerza, ¿no? Y también lo que te digo por la capacidad de él, ¿no? los dos son grandes entrenadores. Vos me decís qué le diferencia. Lo que yo creo que en ese momento le diferenció es que es lo que te digo, que el Cholo cuando llegó al Atlético de Madrid él ya está sobre la tecla en el Atlético de Madrid porque por historia, porque esa historia del club es como Luis Aragonés. Es como si Guardiola volvería, pongo ejemplos, ¿me entendés? O si mañana Riquelme se pone a dirigir la primera de Boca, al final Román ya está en la tecla. Él entra en el vestuario y si hay un conflicto, mira, hay un conflicto que yo recuerdo cuando Zidane empieza a entrenar, hay un conflicto creo que con un jugador, lo recuerdo bien pero prefiero no decidir el nombre. Y él entró directamente al vestuario, pero eso es lo que yo intuyo, ¿no? Como en la televisión. y cuando termina que va a la conferencia de prensa, el problema ya estaba solucionado. Claro, entró Zidane, aunque sea el primer día del entrenamiento, entra Zidane, el ídolo del Real Madrid, hay muchas cosas que se solucionan porque lo que te digo, entra Riquelme al vestuario de Boca, dirigir solo con el silbato genera muchísimas cosas. No sé si me supe explicar, pero yo que he tenido la suerte de los dos entrenadores de un nivel, bueno, europeo, primera división, grandes clubes, al final es eso. Pero esa yo creo que ha sido la diferencia justo en ese año, ¿no? En ese año. Y además en tu trayectoria en el atleti pudiste vivir el progresivo crecimiento de este club y llegaste en un momento muy difícil tras la etapa en segunda división y luego lo dejaste en la Liga de Campeones. ¿Cómo se vive esta etapa de transición hasta llegar a Europa? Bueno, con mucho orgullo en ese sentido, con mucho orgullo porque ver la evolución y el desarrollo de un club grande, grande, realmente grande porque el Atlético de Madrid está entre los dos clubes más importantes de Europa y bueno, uno cuando va a trabajar al Atlético de Madrid se enamora, ¿no? Se enamora porque eso es lo que me dijeron antes de firmar, por eso firmé y me lo dijo un compañero también que había jugado en el Atlético de Madrid y es verdad, y es verdad. Yo siempre lo dije, cuando llegué, por suerte, llegué a un Atlético de Madrid que tuve que firmar con tres interventores, tres interventores porque estaba intervenido el club y cuando me fui, me fui al club dejando en la segunda participación en Champions, para mí fue fue un camino muy bonito de recorrer, difícil pero muy bonito de recorrer y ver el presente del club hoy te llena de orgullo, ¿no? En tu época de Rojilán que hubo tuviste entrenadores muy diversos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, Ferrando, Bianchi, Murcia, Aguirre, Abel, ¿te quedás con alguno en especial? Algo que digas, bueno, es que este me aportó muchísimo. Mira, a mí todos me han aportado porque ahora mismo nombrarte uno sería 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 injusto hacia otro, sinceramente, porque si yo te voy diciendo todos, te podría ir nombrando uno por uno y decir uno. Sí te puedo decir que con el Vasco fue con el que más tiempo estuve y después encima lo tuve en Zaragoza. Aguirre fue el entrenador que más tiempo me dirigió fue en mi carrera. He tenido muchos entrenadores pero con el Vasco al coincidir en dos clubes fue el que más me dirigió. Pero de todos, de todos aprendí, de todos aprendí. Para mí, por ejemplo, sumete, el año de Bianchi fue una pena la mala suerte a nivel de resultados que tuvimos. Hubo partidos que eran inexplicables. Uno en la noeta íbamos ganando dos a cero bailando y terminábamos perdiendo. A nivel de resultado no nos fue bien como equipo, pero eso sí que a veces decir pucha y me parece que Carlos en ese momento era un gran entrenador. O sea, es un gran no sé, estaba en ese momento no es que no lo sea. Pero no sé, de todos, de todos, de todos. Muzia, que era desconocido que venía del filial, Pepe, coge las riendas y batimos, creo que estuvimos siete partidos seguidos ganando. Creo que se había batido el récord. El récord estaba en cinco, se terminó ganando siete, nos terminamos clasificando para Europa y al otro año viene Javier y en Intertoto nos metemos en Europa después de no sé cuántos años. O sea, todos, 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 todos. Es que ahora te voy a tener que nombrar todo porque queda injusto para los otros. Mira, para que no me tengas que nombrar todo, ya que hablaste de Bianchi te quiero hacer la pregunta de coincidimos en que tuvo un paso difícil y la verdad es que el plantel que tenía era increíble. Yo sí me acuerdo y te lo vuelvo a decir, nosotros hacíamos partidos muy buenos pero de verdad, de verdad y siempre se nos iban los resultados o por una cosa o por la otra. Al principio te digo de verdad era dominar al rival como hacía mucho tiempo que nosotros en el equipo nos costaba ese partido ser superior y con Carlos lo hacíamos y después terminabas perdiendo, te empataban a lo último, se entró en una dinámica que no era buena pero ese equipo teníamos un buen equipo se había armado un buen equipo y muchas veces no sabes por qué no te funciona. Y Leo, antes has dicho que Aguirre fue el entrenador con el que más tiempo pasaste, se comenta que es un personaje, ¿no? Javier es espectacular en ese sentido tiene una manera de ser y de él va llevando toda la energía que hay fuera de un equipo de fútbol que es muy importante al final porque todo eso se traslada al terreno de juego y con esa gracia a veces llega a conferencias de prensa muy complicadas para entrenadores muy complicadas y tiene ese tiene ese punto de gracia de tirar algún chascarrillo en ese momento para hacer el paso. La verdad que es un entrenador con mucho carácter que aquí es histórico en la liga tuvimos la suerte por ejemplo de hacer una pretemporada en México y nos recibió el presidente de la Federación Mexicana era es ídolo en México ídolo en México ídolo en México tuve la suerte él siempre estaba con su mujer y sus hijos muy familiero es una persona realmente muy respetable y un gran entrenador por eso pero pero es tiene ese punto de de sinceridad que la expresa también en las conferencias de prensa y en el campo la verdad que es un personaje dentro del fútbol te ha tocado vivir muchísimas experiencias en el Atlético de Madrid pero sí que es verdad que has visto de cerca la salida de Fernando Torres que al principio pues parecía un problema para el club pero con la llegada de Forlano Simao parece que el club subió hacia arriba puede ser que la marcha de este jugador hiciera que el Atlético de Madrid fuera mejor equipo y Fernando lo explicó correctamente él en un momento sintió que necesitaba para mejorar el club para mejorar él necesitaba dar un paso entonces yo creo que lo explicó perfectamente él creo que esa respuesta tuve la suerte de ver el otro día el documental de Fer excelentemente realizado y un resumen de su carrera deportiva muy buena que lo explicó perfecto él lo explicó perfecto por eso también gracias a eso creo que el equipo también fue creciendo o sea por eso ahí te lo respondo creo que él la respondió bien me quería acordar exactamente las palabras para reproducirla pero fue algo así y entonces por eso también en su momento muchos vieron como diciendo Seba Torres pero él entendió sabiendo también que iba a volver por eso es todo su carrera la verdad que muchas veces el tiempo y los procesos a veces o los resultados no te dan la razón pero después del tiempo cuando lo ves desde lejos en otra perspectiva hay muchas cosas que te das cuenta que las decisiones fueron buenas en algún momento comentaste que el Kun Agüero había podido llenar el vacío que dejó Fernando Torres después de su salida y es verdad que durante los años que estuvo que formó pareja con Diego y luego con Diego Forlán dejó ese sabor pero la manera de irse igual porque entiendo que tú tienes a la Leti en el corazón también la manera de irse al City así tan bruscamente igual no fue la mejor ¿no? ¿te queda un sabor raro como atlético por ese tipo de cosas? A mí me gusta siempre me gusta hablar con tranquilidad yo viví la época cuando se fue Fernando o sea el día que se despidió nos fuimos a tomar junto un café de mis casi poquísimos amigos que tengo en el fútbol por eso te lo digo y lo viví te lo puedo decir y sé lo que sentía él pero cuando se fue Sergio cuando se fue el Kun yo ya no estaba en el club claro yo desde fuera desde fuera tengo la misma sensación que tiene un hincha de la Leti porque el Kun era ídolo del Atlético de Madrid cuando se fue pasa un poco ahora se me viene a la cabeza un poco como Courtois ¿no? un poquito lo mismo claro voy a decir pucha pero claro para responderte así tan como respondí la anterior no lo viví no sé lo que sentía Sergio que era mi compañero de habitación por eso te puedo decir si hubiera estado en ese momento te podría decir fue todo un año que yo ya no estaba él se quedó y creo que después al año o a los dos años después entonces no sé qué pasaba en el día a día no lo sé no lo sé como hincha como hincha del Atlético de Madrid y con el cariño que le tengo claro que me hubiera gustado que que se hubiera que se hubiera retirado de otra manera independientemente de las características técnicas de cada uno mejor el cool o for love ostras te maté me estás me pero es que me estás hablando un vota de oro es que son es que son diferentes ¿no? por eso mismo yo creo que la respuesta está en que tienen hay un poquito de cosas diferentes es que son no te podría decir uno u otro porque mira el Kun tiene 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 ese recorte tiene ese recorte ese uno contra uno que Diego por ahí no tenía pero Diego te lo suplía con el golpeo con las dos piernas pero claro me estás comparando un jugador que batió todos los récords de la liga inglesa con otro jugador que batió todos los récords en la liga española y es vota de oro o sea es imposible no te podés quedar con uno por suerte por suerte pude jugar con los dos yo creo que eso es lo mejor pero no no te podría definir si te los puedo definir en eso los dos tenían unas características los dos delanteros se acoplaban un poquito más siempre Diego jugaba un poquito más adelante que Kun porque Kun tenía eso Kun tenía eso lo que hablábamos del media punta quizá tenía un pelín de media puntita y tenía ese recorte que solo se lo vi al Turu Flores y a él que ese recorte de hacer ese enganchecito pero yo le he visto goles a Diego de pararla en la mitad de la cancha darse vuelta y pegarle cuando iba a la pelota y vos decías ¿qué has hecho? y la clavaba en un ángulo izquierda y derecha al final es así es imposible quedarse con uno ¿se te quedó la espina de no haberle podido ganar al Real Madrid porque estuviste justo en medio de esos 14 años en los que no pudo al Atleti ganarle? sí a ver uno es competitivo y claro y claro y encima lo que te digo con el Mallorca después con el Zaragoza con todos los clubes tenía la suerte de ganar pero claro claro que distinto en esos 14 en esos años que estuve en el Atleti siempre ganábamos con el Barcelona siempre hemos llegado a un partido al Camp Nou me acuerdo con un gol de Fernando de cabeza pero mal esas semanas que llegaba el equipo llegaba mal 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 y llegábamos y ganábamos con el Camp Nou con Ronaldinho bueno y con el Madrid un partido con el Madrid jugamos en el Calderón perdimos 3 a 0 3 a 0 vos me decís uy que baile y nos fuimos aplaudidos del Calderón de cómo habíamos jugado y eso es lo lindo que tiene este deporte porque le habíamos pedado un baile bárbaro y ellos tenían a Ronaldo y Van Listerro creo que fue el primero me hace el gol de Van Listerro y después me hace los goles de Ronaldo y la gente ese partido fue increíble increíble dominamos nosotros pero ahí no podíamos ganar no podíamos ganar bueno sí claro unos competitivos me hubiera gustado me hubiera gustado porque no te lo resumo para que me hubiera gustado ahora la situación ya es de otra manera porque hasta es normal que el Real Madrid le gane al Atlético de Madrid pero en parte también es gracias al gran porterazo que tiene ¿no Black? ¿qué nos puedes contar tú de él ya que ha sido portero? para mí top el portero ideal para el club portero ideal sobrio el último partido que se me viene a la cabeza es que me encanta me parece con muchísima calidad muy sobrio muy tranquilo en un arco muy complicado con historia y él genera muchísima tranquilidad solvencia es la palabra Leo en tu entre medias de tu paso por Atleti está el mundial del 2006 ¿veías a Argentina campeón? porque el plantero era increíble teníamos teníamos un un buen grupo un buen equipo con tiempo trabajado teníamos posibilidades hoy un mundial no es hoy hay hoy hay selecciones de todos los continentes con posibilidades de salir campeón pero sí éramos uno de los candidatos el gol contra México lo echabas en el banco de suplentes vos también cuando la fiera la paró con el pecho la vista adentro es que a mí es uno de los jugadores Maxi es el jugador que puedo decirte que más me ha sorprendido de todos los que he coincidido yo jugué muchos años con Maxi increíble el jugador más inteligente con el que jugué era capaz de eso y capaz de lo que de lo que fue y es un jugador muy poco reconocido muy poco reconocido en Argentina eso eso es muy injusto si no me estoy equivocando creo que tiene tres mundiales con tres entrenadores diferentes jugó en todos lados a nivel nacional tendría que ser mucho más reconocido hay jugadores y me parece un jugador extraordinario no crees que en parte también es por la salida temprana al fútbol europeo bueno eso quizá lo que nos pasa a todos lo que nos puede haber pasado a todos sí puede ser bueno ahora sí cuando no juegas si no juegas muchas veces en Boca en River y él con su pasión por Newells él en Rosario es le van a hacer me imagino que le harán el monumento en la cancha eso es así pero es injusto a veces porque él fue muy criticado en la selección siempre siempre Messi contra Alemania yo creo que la mayoría de las personas que estaban viendo el partido en ese momento se acuerdan de la imagen de Leo creo que tenía no sé si 17 o 18 años sentado en el banco de suplentes crees que tendría que haber jugado aunque sea unos minutos que hubiera cambiado algo la gente lo que ve ahora sinceramente es la imagen claro yo veo ahora Messi y tenía que haber jugado en el centro pero yo te pregunto ¿sabes quién eran los delanteros? era Crespo Saviola Tevez ¿te suena? en esa época ¿sabes lo que era Palacio? ¿sabes lo que era Saviola en esa época? top nosotros íbamos a jugar en la selección a Japón por poner ejemplo por poner ejemplo muchas veces yo tenés que poner el jugador en el momento Maradona no fue al mundial en el 78 claro vos después decís ¿cómo puede ser? tenía 18 años entonces era complicado que entre Leo ya se veía que iba a destacar y al otro día ya destacaba no sé si pero claro también tenés que poner vos como entrenador te tenés que poner en ese momento es que en el campo estaban los que estaban claro que después con los años vos decís tuve este jugador ¿por qué no lo utilicé? y bueno pero muchas veces no sé entonces es muy injusto a veces ese tipo de comparaciones no sé si me sepira pero en ese en ese mundial había grandes jugadores nosotros los delanteros que teníamos eran eran Julito Cruz también Julio Julio era un jugador Inter de Milán claro estás hablando de un partido cuarto de final claro que después se desarrolla Leo siendo el mejor de la historia y muy difícil que haya alguien con los datos y estadísticas que tiene pero bueno al final hay que estar en el momento yo creo en el momento el partido salió así la lesión del pato te agarra de sorpresa ¿qué te viene a la cabeza en ese momento? no a ver no a mí en el momento que él se cae y están todos ahí dices nada está haciendo tiempo nada vamos a calentar calentamos bueno la verdad que en ese momento igual siempre con la tensión de decir bueno a ver pero sí yo creo que fue el gringo Heinze que se da vuelta y mira para el banco y hace la serie de cambio diciendo no 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 dale que hay que cambiar y bueno como era un portero había tiempo se calentó todo y nada entrar eso siempre lo he respondido así con naturalidad ¿realmente crees que el papel el papelito que usaba Lehmann le dio algo porque yo yo lo veo no sé no sé decir una palabra exacta para describirlo pero dudo mucho que el papel le haya ayudado en algo bueno es 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 tener memorizado donde van a patear cada uno al fin y al cabo los penales siempre se definen entre entre la los datos que tienes tú en esa época eran imágenes más que datos ahora tienes un desarrollo enorme de datos donde va porcentajes y todo y bueno en ese momento siempre se trabajaba y trabajábamos con bueno mirá costumbra pegarle a este lado estate preparado pero también después vos tomás una decisión hay muchos jugadores que van cambiando que según el momento del partido hay muchísimas variables que pueden influir en el en el lugar del penal se perdió por penales injusto porque un resultado definido por penales muy injusto partido que realmente sinceramente habíamos dominado lo que te digo sí pero la realidad perdona que te interrumpa era difícil la realidad es que que sí es cierto que no pudiste tener ningún penalti pero también es verdad que el Cuchu y no me acuerdo el otro jugador que lo erró no los pudieron meter igualmente pero eso no uno mi manera de ser competitiva y y muy autoexigente sinceramente yo mi trabajo era era detenerlo los cuatro que que patearon los tenía que detener en ese sentido no no se dio estuve cerca del primero punto ya está claro que después con naturalidad asumo la derrota eh eh sí es verdad que es una derrota que 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 te queda eso sí es una espina real no otras ¿no? yo siempre lo cuento y no tengo ningún problema en decirlo yo jamás volví a los penales nunca o sea creo que un día lo estaban pasando nada nada eh entonces eh eh no no te queda ahí adentro ya está ya está una espina punto eso es una frase que yo me acuerdo que 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 Juanpi que era el capitán siempre estábamos viendo partidos con me acuerdo que estábamos con Hernán Crespo estábamos viendo siempre partidos pero claro una concentración del mundial y y mirá que vos decís muchas veces vos decís eh va esto tienen dos tres mundiales era el tercer mundial de Hernán de Juanpi creo que también que locura y ellos siempre decían eh cada mundial es una espina para un argentino si no lo ganás cada mundial es una espina y cada vez que hablas del tema es una amargura y lo que te digo o sea en ese sentido entonces bueno yo mi función era parar los penales no pude parar mal para mi forma de ser mía mía me han criado competitivo o nací competitivo y quizás esa esa creo que virtud me ha dado mi carrera al final no conformarme por un montón de cosas también pasaste por el Galatasaray y por el Real Zaragoza ¿cómo fue tu experiencia allí? porque al final el Real Zaragoza está pasando también por un mal momento que tú llegaste en un Zaragoza hundido también ¿y cómo fue tu historia allí? bueno primero pasé por el Galatasaray un club enorme a la altura para mí del Madrid y del Barcelona un club con una infraestructura increíble y como te digo otro de los clubes que también tengo un gran recuerdo y me tienen a nivel personal previamente me fue muy mal pero a nivel personal tengo sí me fue muy mal pero sumamente yo llevo al club y es el día que cuando vienen ellos me llaman muchas veces creo que al final es importante tener un reconocimiento del gerente o la gente o el utilero muchas veces la gente que vive el fútbol que vive el vestuario que te sigan teniendo cariño a mí me manda mensajes muchas veces el fisioterapeuta hasta el día de hoy después de 10 años entonces a veces vos decís ostras algo dejé bueno al margen voy a Zaragoza 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 es Zaragoza es el Real Zaragoza es el octavo equipo de España para mí es de los grandes clubes y los más conocidos de España cuatro años viviendo acá un club que tuve la mala suerte de llegar en el peor momento institucional quizás y bueno y al final eso genera genera el descenso deportivo porque bueno se pudo aguantar dos años pero bueno deportivamente era muy difícil cada vez el equipo se iba debilitando y la situación no era la mejor hoy por suerte está gestionado por gente que lo está haciendo muy bien que está trabajando tratando de levantarlo y me consta que lo están haciendo muy bien con las posibilidades que le da el control económico de la liga pero realmente lo están haciendo generando fútbol base generando una venta cada año trayendo jugadores a préstamos siempre a coste cero la verdad que es un trabajo enorme terminas aquí tu etapa en el Real Zaragoza ¿cómo es que decides volverte a Argentina a jugar a San Lorenzo? porque quizás volviendo al inicio con Diego uno siempre tiene esas ganas yo solo había jugado dos partidos en Independiente me fui con 20 años y bueno y me sale la oportunidad gracias a otro campeón del mundo Bernardo Romeo que era el director deportivo de San Lorenzo y Bernie me llama y me dice mira Leo queremos que vengas y que demuestres un poco cómo es el futbolista europeo y sin jugar casi nada jugué muy poquito estuve un año año excelente un club que 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 tengo la verdad que el mayor de los aprecios y y y era para mí un sueño ¿no? era era volver a Argentina sentir realmente sentir la pasión del fútbol argentino hay veces que te pones a ver video del hincha de San Lorenzo o de cualquier equipo ese video es otra es otro mundo sinceramente es otro mundo Diego Diego lo sabe y y aquí es verdad que está más organizado pero bueno el fútbol argentino es una pasión que para nosotros siempre siempre era un sueño entras en el Huesca club con el que te retiras y que has tendido de nuevo este año en primera división ¿cómo vives tú esta situación en el partido en el que se enfrentan el Real Zaragoza contra el Huesca? mira el año pasado yo estaba convencido que iban a subir los dos equipos aragoneses convencido lo dije lo dije en una entrevista también y estaba convencido primero porque antes del parón el Zaragoza ya venía venía pero directo a nivel de trabajo estoy identificado con el Huesca mucho más ¿no? pero pero lo que te digo yo en esa época dije bueno ganó el Huesca perfecto pero estaba convencido que subían los dos pero bueno una pena una pena el no ascenso del club y ojalá ojalá que que bueno que pronto que pronto se vea se vea un derbi en primera división para mí eso sería importante porque muchas veces en Aragón solo a nivel de futbolístico siempre estuvo el Zaragoza ¿no? ahora es es una alegría que haya otro otro equipo es otra plataforma más otro lugar donde un niño aragonés puede mirarse y soñar con jugar en primera división en Buenos Aires nosotros tenemos 19 equipos aquí en Aragón es una región muy grande y siempre estuvo solo el Zaragoza entonces creo que es positivo no hay que mirarlo como es está bien está bueno una rivalidad siempre está bueno que la competencia genera genera grandes grandes cosas grandes cambios y siempre a mejor ¿hay algo de tu carrera que cambiarías? sí no he pasado tiempo con mi familia en Argentina punto así de claro ni de más porque lamentablemente por la circunstancia ¿no? es así por la circunstancia de la vida uno pensó que podía pasar más tiempo con la familia en Argentina y bueno y no fue así punto es eso a nivel personal a nivel deportivo claro hay miles de veces que vos decís ¿por qué no hice esto? ¿por qué no hice lo otro? pero eso te pasaba después de cada partido decías ¿por qué se me fue el balón? ¿por qué no se me fue el balón? ¿por qué se me escapó en un centro? eso bueno son a veces errores aciertos muchas veces se toman decisiones con un montón de 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 input externos que te hacen tomar esa decisión pero si me preguntas lo único que me arrepiento es hay veces que si me pregunto si yo con 20 años si tuviera la oportunidad de irme de mi casa con 20 años a Europa como me fui yo hay veces que digo ¿cómo tomé esa decisión? Leo ¿cuál es el delantero más difícil con el que te enfrentaste? ¿y hay alguno que te haya querido comer la oreja? porque vos la verdad es que sos un tipo que eras un tipo en la cancha muy tranquilo que creo que era complicado que te vamos que te calentaras ¿no? de alguna forma pero tuvo que haber alguien que te quiso comer la oreja para mí el mejor delantero para mí Raúl Raúl González Raúl era Messi cristiano junto en la época que había porque la verdad era una locura bueno pero que me hayan querido comer la oreja voy a contar una cosa muy jugando contra el Villarreal teníamos amistad porque como había jugado en Independiente con Dieguito Forlán y después lo compró el Atlético de Madrid después de esos partidos y yo me acuerdo y nos reíamos no, la verdad que pelear no me pelé nunca con no, de comerme la oreja no, aparte yo creo que ya te conocían un poco entonces tampoco y Diego me acuerdo que íbamos ganando 2 a 1 con el Atleti y claro uno siempre tarda de hacer un poco de tiempo y venía Diego y cada vez que agarrara el balón que él lo hacía correr un poco venía y me decía no hagas tiempo que no te va a alcanzar no hagas tiempo que no te va a alcanzar y íbamos minuto 80 vos podés creer que perdimos 3 a 2 increíble y me hace un gol el empate y después me hace un gol Juan Pizolín y siempre me quedó eso y siempre nos reíamos y dice no hagas tiempo que te va a faltar claro en la época de Riquelme también hay en el Villarreal claro sí Román Diego fue un partido íbamos 2-1 ganando y terminamos perdiendo 3 a 2 con un centro creo que de Román en el cabezazo de Juan Pizolín ese equipo en el que te hubiera gustado jugar pero que no pudiste jugar sí simple yo cuando era chico yo soy hincha de Boca toda mi familia es hincha de Boca mi sueño siempre hubiera sido jugar en Boca después el fútbol cuando vos sos profesional esto ahora vos lo decís y parece a mí porque tampoco soy polémico y nadie le va a interesar pero si me preguntás claro yo de chico era mi sueño mi sueño era jugar en Europa jugar en la Selección Argentina pero sí mi sueño siempre fue jugar en el Udinese siempre lo dije con 16 años en la entrevista y te explico por qué porque una de las personas más importantes en mi vida fue mi abuelo mi abuelo nació en Pordenone en Udine un pueblito cerquita de Udine y siempre él escuchaba los resultados del Udinese fíjate tú que era un equipo de segunda división después ahora el Udinese es un equipo que compite en Europa cómo fue creciendo y evolucionando entonces mi abuelo era hincha del Udinese del Udinese de Dybala bueno de todo y siempre quise jugar en ese equipo porque mi abuelo era hincha de ese equipo entonces y y tuve la suerte de estar con el presidente comiendo en Mallorca cuando yo jugaba en Mallorca con el dueño del club y bueno no sé nunca hice una oferta formal pero sí nos vino a ver y y tenía mucha relación con la dirección deportiva y tuve la suerte de conocerlo al presidente Leo si no me equivoco fichaste por el Stadium Casablanca de baloncesto ¿no? como a la cubo durante dos temporadas ¿cómo es que te dio por cambiar de deporte? además fue cuando empezaste como entrenador del Huesca bueno esto es a ver yo vengo de una familia de de jugadores de baloncesto mi papá jugaba al baloncesto y mi hermano más grande jugaba al baloncesto entonces yo un poco fui la oveja negra de la familia jugando al al fútbol en sí jugaba al fútbol pero era el portero o el arquero y utilizaba las manos pero bueno yo jugaba al básquet de chico y al fútbol también entonces hubo una época en donde ya tuve que decidirme a jugar a un deporte y a mí el baloncesto es una pasión ¿no? la verdad que es una pasión en mi casa se vive mucho entonces claro cuando te invitan a jugar te invitan quizá un poco más porque bueno viene Leo viene a jugar claro cuando me vieron terminaron de de hacer el entrenamiento ellos y me dijeron ¿te gustaría jugar? nos falta digo a mí para mí encantado y el primer partido que fuimos a jugar que que jugaba estaba sentado en el banquillo y y me templaban hasta las piernas de los nervios y me dice ¿pero estás nervioso? digo sí yo no sé competir de otra manera y iba a jugar al baloncesto con 45 años es una locura no me gusta no me gusta perder pero es es una una pasión que tengo me gusta mucho el baloncesto estoy muy contento muy contento de hacerlo ahora no no pudimos sacar el equipo por esta pandemia nada un placer Leo tenerte con nosotros y agradecerte que hayas podido dedicarnos un ratito para charlar bueno nada el placer fue mío la verdad que muy amena la entrevista te agradezco que hayas hecho un poco un recorrido de toda mi carrera Leo fue un placer fue un placer para Celia para mí y para todos ídolos un saludo para todos ídolos ojalá podamos vernos personalmente algún día poder hacer la entrevista y y bueno la verdad que fue un placer encantado y seguramente nos encontraremos muchas gracias chau 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 chau